Soy como el agua que coge, por el brillo de la loma Soy como la hoja de fe, que cautiva con su aroma Soy el suspiro del alma, que alivia, que trae la calma Soy la visión de tu vida, que hasta lograr nunca olvidar Soy el color del placer, que a lo mejor tu voz se forma Del escultor el pincel, que a cualquier piedra da forma Soy el suspiro del alma, que alivia, que trae la calma Soy la visión de tu vida, que hasta lograr nunca olvidar Tú dime qué quieres que sea Haceré, esfuerzo del alma, que a carinha Haceré,雨ita sea Tú dime qué quieres que yo sea Haceré, esfuerzo de la pancha, la lloranza ¡Esta será! 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 Gracias por ver el video.